Ojalá también que, aunque no lo necesitáramos, nos entendamos todos los partidos que no vamos a pasar por el aro de la amoralidad del proyecto de Pedro Sánchez. Porque si tuviera que pactar, aunque no lo necesitara, yo lo estoy haciendo en Madrid, siempre pactaría antes con el partido Ortega Lara que con aquellos que pactan con los que le secuestraron.